La Fundación El Último Motivo de Lobo te invita a participar en la presentación del libro titulado Párpados Femeninos en Managua en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, ubicado en los semáforos de la UCA, 700 metros al norte, 100 metros al suroeste. Además participarás por su asistencia en la rifa de 100 dólares, entrada completamente gratis. Más información al 278-1288.